Habla, habla. ¿Cómo habla mi bebé a los cuatro meses? ¡Ay! Uno conversa muchas cosas. ¿Qué más conversa uno a los cuatro meses? A ver, cuénteme, cuénteme. ¡Ay! Todo eso no conversa un bebé. ¡Ay! Un bebé conversa muchas cosas. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Qué más conversa uno? A ver. ¿Qué? ¿Quererían un almuerzo? Estaba muy rico ese almuerzo. ¿Qué más conversa un bebé? ¿Qué más conversa? Que todavía no es hora de dormir. ¡No! ¡No es hora de dormir! Yo quiero fugar. Yo quiero fugar un jueguito. Yo quiero fugar un jueguito con mi mamá. Yo quiero fugar un jueguito con mi mamá. ¡Sí! ¿Y qué más quiero hacer yo? Una pomerota, pomerita de mamá. ¿Usted quiere una pomerita de mamá? ¡Ay! ¡Qué rico una pomerita de mamá! ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué más quiero yo? ¿Qué más quiero hacer yo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Por adentro, Shishoko! ¡Popa otra vez!